Muy buenas tardes amigos hípicos, feliz primer lunes de este 2023, gracias por acompañarnos hoy en Hípica TV, tendremos transmisión en vivo y en simultáneo con Santanita Park y Golden Gate Fuse y vamos a empezar con yo el pronóstico para Santanita Park y me acompaña Alfredo y juntos vamos a pronosticar las 10 competencias de hoy en Santanita. Así es, feliz segundo lunes consecutivo de trabajo Claudia, aquí estamos de nuevo Hípica TV no para, vamos a ver las condiciones climáticas, por fin hay sol en Santanita. Finalmente luego una tormenta que se suspendiera, entonces la jornada ahí tienen sol, pista rápida y pista de grama buena, vamos a ver los pronósticos para el Frodo Alfonso, ahí tienen y los picks para las 10 competencias de hoy y tienen 3 picks para las 10 competencias de hoy lunes en Santanita Park. Empezamos con el Early Big Five por 70 dólares y dos líneas, en la segunda el 5 y en la cuarta el 6, gracias a que está escrachado el número 1. Vamos entonces con lo que será la primera competencia y la carrera central de la tarde de hoy en Santanita Park, la Ciénega Stay Grado 3 para yeguas en distancia de 6 furlones y medio en superficie de grama. ¿Qué te gusta a ti Alfredo? Así es, aquí esta carrera es muy pareja, en mi ticket como vieron yo estoy multiplicando y tengo dos bases después, que hubiera querido tener callos que retiraron, pero bueno, tuvimos que, quisimos mantener la estructura, pues nos agrada mucho y mi sí en la primera, que es esta de las Ciénagas, Humberto Rispoli a bordo, un ejemplar que remata durísimo, si la pista está good, buena realmente, los callos que corren de menos a más tienen más chance teóricamente en el pasto de la grama o los ejemplares que les gusta este tipo de superficie y esta número 6 pareciera que pudiera ganar, sin embargo, como pueden observar, mi cuarta selección que es el 3, Claudia, te gusta mucho, Lady Eddy. Así es, Lady Eddy, Phillip D'Amato con Johnny V, un ejemplar quien pertenecía al establo de Christophe Clement y viene de correr en sus últimas 4, 5, 6 competencias en stakes hasta de grado en los hipódromos de Acueduc y Zaratoga, donde en Zaratoga, bueno, están reconocidos los mejores ejemplares de la grama del país y deciden llevárselo ahora a California. Phillip D'Amato lo presenta por primera vez, nada más y nada menos que Johnny V, este es un ejemplar sumamente efectivo, siempre está ahí, siempre llega cerca y está acostumbrado a correr con ejemplares de calidad. Pero como pueden ver, es una carrera sumamente pareja, Alfredo tiene 4, yo tengo 3 y estamos un poco en desacuerdo, pero yo estoy de acuerdo con Alfredo que está 3 y 6. Así es, de todas maneras el 3 tiene una compañera de establo que es Bulgual y la número 1, que es la tercera selección de Claudia y la mía también, así que multipliquen, al menos que quieran lanzarse con Amy C como base. Vamos a la segunda. Así es, la segunda competencia corre mi primer beso de la tarde, Jumenes, pero ya voy por 67 mil dólares en distancia de una milla para yeguas, también en superficie de grama. A mí me gusta muchísimo este número 5, pero a ti también te gusta el número 5. Así es, Naiván, la hija de Nyquist, un embal que está de riguroso turno, llegó dos veces segunda en la grama, corriendo el tiro corto, mostrando velocidad, luego llegó tercera en la arena y en esta distancia creemos que ella va a salir adelante y es la velocidad de la carrera. La verdad es que aquí tiene que ocurrir una hecatombe para que la pesquen, debe ganar de punta a punta. También es una yegua sumamente versátil, sabe correr en la arena, corrió bastante bien en la grama y creo que ahora regresando a la grama y lo que tú mencionabas de la distancia, debería estar decidiendo de punta a punta. A ti también te gusta, tenemos en común el número 1, que se trata de Valiant Crown, una yegua quien corre ahora con Lacy's por primera vez y viene a perderse una increíble, sin embargo está sumamente su día de lote. Así es, y el 6 Golden Temper, un ejemplo que también viene corriendo bien y tiene un buen pedir para la distancia. Estas dos, el 1 y el 6, son las enemigas del 5, deberían estar en las exóticas, la trifecta y su perfecta. En la tercera competencia va a ser un Main Option Acclaiming para yeguas en distancia de seis furlones. En esta competencia seguimos en un poco de desacuerdo, como pueden ver las carreras están bastante parejas en Santanita. Háblame del 5, Alfredo. Así es, el 5 que es tu segunda selección, lo único que tenemos invertidas las selecciones, Flavien Plata vuelo para Leonard Powell, ha trabajado bien y es un ejemplo que tiene muchos chances, pero el 1 definitivamente es Filthy Fat, tiene bastantes ejercicios muy positivos, Claudia. Así es, bueno, Filthy Fat, no me encanta el puesto de pista, pero definitivamente los trabajos son bastante, bastante buenos y los tenemos en común al número 4, Valenciaga Berry, que definitivamente no se puede dejar por fuera, ya tiene experiencia en la prueba y esto lo va a ayudar muchísimo y además cuenta con un descargo de 7 libras que va a ser clave. Así es. En la cuarta competencia va a ser un Claiming por 32 mil dólares, condicionado para ganadores de 2, distancia de 5 furlones y medio, acá cambia la distancia ya que hay un cambio de superficie, está retirado el gran favorito de la competencia que era el número 1, Huskandi, así que retirado del gran favorito, cambia la superficie, cambia la distancia, esta prueba se complica muchísimo. Así es, era el caballo más rápido de la carrera, ahora si él no está, el número 7 es el que en teoría va a ir a la punta, que es Conch Daddy, pero este es un caballo que pareciera más discreto que el resto, aunque lo castraron para esta carrera, por eso es que nos lanzamos con Miss Cole, Claudia. Teníamos la opción, o colocábamos las tres selecciones, 6, 7 y 4, o colocábamos al 6 como base, vamos a arriesgarnos con el 6, creemos que él va a correr colocado y con Juan Hernández va a pescar la carrera al final sin el 1, el 6. Totalmente de acuerdo, creo que ahora el 6 tiene la primerísima opción, yo multipliqué con el número 3, Tanks Mayo, el argentino, y a los dos nos gusta el número 7, Coach Daddy. Vamos ahora sí con lo que será el comienzo de este Rainbow Six de hoy en Santa Anita Park. Ahí tienen entonces el ticket de Alfredo Alfonso por 96 dólares y su línea será en la séptima competencia el número 2 y una doble línea en la sexta competencia y en la novena. Será entonces la línea de Ipica TV, ahí pueden ver, también es mi línea, por 86 con 40, así que les deseaba muchísima suerte a todos los que decían jugar nuestras recomendaciones, recuerden que esos tickets lo pueden conseguir en nuestro canal de Twitter, arroba canal Ipica TV. Esta quinta competencia es complicadísima, medin por 50 mil dólares en distancia de 6 furlones para yeguas, yo verdad les recomiendo multiplicar, rompan la alcancía, y multipliquen en esta primera competencia. Así es, y ustedes vieron los tickets, el mío pueden usarlo si quieren como base, pero en la primera, el Pixix, coloquen todos los que puedan, porque el 7 y el 8 son nuestras primeras selecciones, Miss Commander, debutó llegando segunda, persiguió la velocidad y llegó allí. Le coloca a Lexi, tenemos la esperanza que mejor y gane. El 8, Time Together, Claudia. Definitivamente, y me encanta como lo debutó en la distancia y repite. La número 8, Time Together, con Flavian Pratt, una yegua a quien yo le voy a eliminar su última competencia, no me encantó, pero ahora regresa a una pista que conoce bastante bien y le colocan ahora a Lexi por primera vez, espero que le dé un voto de confianza. Yo tengo para asegurar la número 12, One More Eddie, que seguro la tienes en tu ticket. No recuerdo si la tengo del ticket, pero es una carrera para multiplicar, yo con lo que es la que lleva Frankie de Tori, que es Sweet Hello, en su última, en un grupo de 32 mil, pero un grupo abierto para cualquier ejemplar criado en el país, el ejemplar logro un buen segundo y le coloca a Lexi, esta es una carrera, repito, donde tienen que multiplicar, fíjense que fuera el 7 y el 8, las preferencias son múltiples, así que abriendo con multiplicación el Pixi, Claudia. Así es, en la sexta competencia, es un menespechado por 67 mil dólares para yeguas, distancia también cambia de 5 furlones y medio en superficie de arena. Ahí pueden ver entonces por 54 dólares, empieza el AP5 de la tarde y como les dije, tengan en cuenta esto, está retirado, en esta competencia está retirado el número 9, pero cambia superficie y cambia también de distancia. No, mantiene la superficie de pasto, lo que cambia es la pista que van a usar, va a ser la, no es la de bajada, sino la principal en 5 y medio furlones, como dijo Claudia, y aquí tenemos en primer término al número 1, el caballo Lucky 4 U. La razón que estamos dando este caballo, lo estamos discutiendo fuera de cámara, estaba Pedro aquí en el estudio. Este es un ejemplar que ha trabajado por debajo de los 60 segundos, por debajo del minuto, los 5 furlones 6 veces consecutivas. Botbuffer en la grama no es tan efectivo como en la arena, pero este ejemplar parece que es rapidísimo, si la pista no está tan pesada y este ejemplar se adapta, es muy peligroso en la punta si toma una buena salida. Claudia, a ti te gusta mucho el número 4, Cuban Crisis. El europeo con Flaggen Pratt, que a mí me parece uno de los mejores jokies corriendo en la grama, ya probó la grama de Santanita y le gusta, lo ha hecho bastante bien en esta distancia, así que vamos a ver, también tenemos los dos al número 7, Infinite Empire con Richard Mandeli y Gianfranco de Tori, hay que eliminarle esa última prueba y está contra sus compañeras baja de lote. Así es, la distancia es un poquito incómoda para él en teoría, pero la pista good y la velocidad que en teoría vamos a ver con el 1 y los que lo van a perseguir, le dan mucho chance a Frankie de Tori para rematar aquí, así que esos son los dos más que nos gustan, Claudia, el 4, el 1 y el 7 en esta carrera. En la séptima competencia de hoy va a ser un claiming por 20 mil dólares en distancia de 6 furlones y medio, acá corre la línea de Ypica TV, ahí tienen el ticket de Alfred Alfonso porque empieza el Epic Four de la tarde por 48 dólares y pueden ver entonces Establish defenderá todos los tickets de hoy en Ypica TV. Así es, vamos a confiar en este caballo, Claudia, lleva de 18.5, en sus últimas viene llegando allí cerca, no convence, vamos a ver si con Flavien Pratt este caballo cristaliza hoy para alegría de nosotros, por supuesto. Así es, no termina de convencer, pero lo hace muy bien en la pista de Santa Anita Park y de 5 participaciones en esta distancia tiene 3 victorias, un segundo y un tercer lugar, este es un hijo de Constitution, no hay hijo de Constitution que no corra, así que nos quedamos entonces con este número 2, Establish como nuestra base en Ypica TV. Así es, el 7 italiano es el único que le tenemos algo de miedo, pero este caballo la última vez que corrió con Establish lo escoltó, así que eso es una credencial a favor de nuestra base, pasamos a la octava carrera, Claudia, es un algo de Constitutional Claiming, la distancia pasó, estás al contrario, de 6 furlones a 6.5 furlones y va a ser en la pista de pasto de bajada, una carrera sumamente interesante donde ambos tenemos al número 6, Claudia, el caballo Magleb como primera selección. Así es, este número 6 Magleb, el europeo Mark Latko, Humberto Rispoli, va ahora en su octava salida, le colocan Lacey por primera vez, viene de ganar de manera espectacular en su última prueba, fue acá en el hipódromo de Santa Anita, le gusta la distancia, le gusta la pista y yo creo que si ustedes quieren abaratar todavía más costo, esta sería la otra línea improvisada del Rainbow Six. Así es, sin embargo el 4 y el 1 son las otras selecciones que tenemos en común, el 4 la tendrá Philly Diamato con Flavien Pratt, viene de ganar bien reapareciendo, es un ejemplar que tiene un buen papel y el 1, Claudia, el ejemplar Kulthar, también de Philly Diamato. Así es, bueno el número 4 a mí me gusta muchísimo, me da un poco de miedo que esté un poquito subido del lote, sí va a tener que hacer su mejor carrera para ganar, pero por eso creo que el número 6, si ustedes quieren todavía abaratar costo, pues arriesguense ahí con ese. En la novena competencia, un menes perche away por 67 mil dólares, distancia de una milla, empieza el Golden Hour Peak 4, las dos últimas competencias en Santa Anita Park con las dos últimas competencias en Golden Gate Fuse por 60 dólares. Así es, y vamos a hablar entonces de esta carrera donde vamos a ver las selecciones en pantalla de Ipica TV, aquí tenemos 1 y 4, son los dos caballos de la carrera, a mí me gusta más el hijo de Justify, el caballo Harlock Cap, la razón es que es un caballo que tiene algo más de velocidad que el 1, debutó llegando segundo el tiro corto y en la distancia debería mejorar este caballo, sin embargo Mr. Freak tiene mucha chance. Sí, bueno, tenemos a los dos ejemplares de Buffer, para mí van a estar decidiendo, creo que la última carrera de Mr. Fix lo dejó listo para esta prueba, va ahora a su tercera salida y con Lacey, si la tercera es la vencida, este hijo de Arrogate va a estar decidiendo. Así es, esos son los dos caballos que tenemos en el ticket, así que esa, digamos una línea doble, 1 y 4, 4 y 1, el 8, el 3 y el 6, que son las otras selecciones, los recomendamos para todas las jugadas exóticas y vamos a la décima. La décima cerrando la programación en Santanita Park, empieza el Golden Hour Double, la última carrera en Santanita con la última carrera en Golden Gate Fuse, es un allowance por 72 mil dólares, condicionado para ganadores de uno, en distancia de una milla y en esta competencia tenemos, a mí me gusta el número 3, tú tienes 3-1. Así es, bueno, vamos a hablar del 3 primero, Claudio, háblanos del Bizzlow. El número 3 es sumamente efectivo, siempre está ahí, siempre está dando la pelea, viene ahora a la pista de Santanita, venía de correr en otros hipódromos y yo creo que ahora regresando a la pista de Santanita, una pista que le favorece muchísimo, debería estar decidiendo. También me encanta que lo prueban nuevamente en esta distancia y la única vez que corrió él acá, obtuvo victoria, este hijo de Honor Code y yo creo que la montadora Johnny va a favorecer muchísimo. Así es, sin embargo, a mí me gusta mucho Tío Mágico para ganar con un buen dividiendo la carrera y déjenme decirle que en esta carrera, si ven el ticket, por lo menos el que yo preparé para el Pick 6, tengo 9 caballos en el ticket, así de fácil la veo. Del que más me gusta es Tío Mágico porque este caballo remata durísimo y hay varios caballos aquí que van a tener iniciativa al comienzo y por eso lo hemos colocado, pero el 3 que mencionó Claudio tiene muchas chances y después Claudio tiene el número 5, el caballo Agatino. Yo tengo Agatino y Degree of Rigs, como les dije, hay que multiplicar, yo creo que abriendo y cerrando, traten de multiplicar lo más que puedan. Así es, en la tercera marca ya para hacer mis pronósticos, Ivan Harlan, un embarque que posee velocidad, en la última este caballo se paró, pero era un grado 1 y esto es un allowance, este caballo si toma la punta, es peligroso, así que hay que multiplicar, hay que colocar los velocistas, los rematadores, la última, la gana cualquiera, es lo que creemos. Así es, bueno amigos, estaremos en vivo y en simultáneo con Santa Anita y Golden Gate Fields en minutos, viene el pronóstico para Golden Gate Fields. Así es.